... Bueno pues estrenamos este microespacio de Mirasalud... ...yo he aprovechado este descanso para toser un poco... ...para recuperarme un poco de la voz... ...y voy a ver si esto es una simple tos pasajera... ...o puede ser algo más... ...para ello hoy nos acompaña el doctor Benítez... ...doctor Benítez, buenos días... Hola, buenos días... ...esto es una tos pasajera, quiero confiar... ...¿todavía no hay gripe o si hay gripe ya? No, no, los picos habituales de incidencia de la gripe... ...suelen ocurrir en la semana cuarta, quinta, sexta del año... ...eso viene a coincidir final de enero... ...primeros 10, 15 días de febrero... ...es cuando hace el repunte de los episodios... ...de estos catarrotes y sobre todo el tema de la gripe. No sabes lo que estás diciendo... ...porque estoy mirando el calendario... ...y cuadra perfectamente en pleno concurso del falla... ...o sea que se vayan preparando. Hombre, este tipo de virus no creo que sean chirigoteros... ...pero suele ocurrir siempre en todos los años... ...la incidencia ocurre en cuarta, quinta, sexta semana del año... ...ocurra el evento, festejo o gastronómico no que ocurra... ...esto es independiente. Bueno, vamos a empezar por donde tendríamos que haberlo hecho... ...que no lo he hecho yo... ...realmente doctor, ¿qué es la gripe? ...¿y cómo la distinguimos de otro tipo de dolencia? La gripe es una enfermedad de producción vírica... ...por la afectación de determinados virus todos los años... ...y lo que suele ocurrir es que su sintomatología... ...es muy parecida a la del catarro... ...que son síntomas muy habituales... ...como decías tú, la tos, el carraspeo... ...el estornudo, espectoración... ...expulsión de moco por la boca, blanquecino... ...en el que nos importa mucho conocer la viscosidad... ...si es fluida, densa... ...con emisión de moco o rinorrea por la nariz... ...también lo que dice la gente, tengo agüilla... ...que dice la gente, tengo tos, estornudo, agüilla... ...y mal cuerpo, febrícula, 37 y medio, pueden llegar a 38... ...y eso coincide que son síntomas muy parecidos... ...a el catarro común de Vía Salta... ...pero que hay diferencia, la gripe es por virus... ...y el catarro es por influenza, por otro tipo de gérmenes... ...bueno, por supuesto, ya aprovechamos para decirlo... ...nada de automedicarse, sino... ...en cuanto tengamos cualquiera de los síntomas... ...al médico de cabecera... ...no automedicarse en ninguna patología... ...eso como premisa base, ¿no?... ...y en cuanto uno tenga los síntomas... ...debe de acudir a su médico de familia... ...y consultar su sintomatología... ...sobre todo, sobre todo... ...determinado tipo de pacientes... ...que ya tienen una patología de base... ...que se puede descontrolar... ...por la aparición de este cuadro de infecciosos viral... ...cardiópatas, hipertensos... ...diabéticos, obesos... ...pacientes pluripatológicos... ...ancianos frágiles... ...tienen que estar controlados... ...para evitar que... ...esta enfermedad, la gripe... ...pues pueda distorsionar su origen... ...su patología de base... ...y le pueda provocar, como sucede muchas veces... ...el fallecimiento. Bueno, estábamos viendo ahora precisamente unas imágenes... ...la campaña de vacunación ya ha empezado... ...ya ha empezado, empezó el día 26 de octubre... ...estamos viendo a nuestro compañero enfermero Joaquín... ...el 26 de octubre empezó para toda Andalucía... ...de forma simultánea... ...en toda la comunidad autónoma... ...y es muy fácil... ...y hay que, yo creo que hacer hincapié... ...¿quién tiene que vacunarse? Eso es fundamental. ¿Quién tiene que vacunarse? Primera cuestión. Tiene que vacunarse toda persona mayor de 65 años... ...tenga o no tenga enfermedades crónicas. Ahora, los menores de 65 años... ...que es la siguiente pregunta... ...¿quién tiene que vacunarse? Podrían vacunarse aquellas personas menores de 65... ...que tengan enfermedades crónicas... ...diabetes, hipertensión, cardiopatía... ...insuficiencia renal... ...que estén en tratamiento con inmunosupresores... ...pacientes pluripatológicos... ...porque tengan enfermedades que concurren... ...tienen que vacunarse... ...y las mujeres embarazadas. Esos son los tres grupos de población diana... ...a los que va dirigida la campaña de vacunación. Además, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado... ...y profesionales sanitarios. Hay que tener en cuenta que nosotros estamos en contacto directo... ...con pacientes que pueden tener ese cuadro infeccioso... ...esta patología y tenemos que estar preservados... ...de contagiarnos en ese aspecto. ¿El colectivo de la educación, maestros, profesores... ...recomendable? Recomendable, pero no están dentro del grupo base de población diana. No, estábamos diciendo... ...yo voy a ser abogado del diablo... ...voy a trasladar el mensaje que se escucha muchas veces... ...en las personas mayores en la calle... ...¿y la vacuna esta no descuadra un poco el organismo? Es muy habitual, Miguel, eso... ...es muy habitual porque la gente piensa... ...ayer mismo por la mañana, pasando la consulta... ...un señor, vi que no estaba vacunado en la historia... ...y le dice... ...¿se ha vacunado usted de la historia, Juan? No, yo no me he vacunado nunca porque tengo miedo a que me remueva algo. Eso es el término de remover. Es el término que ellos dicen. Tengo miedo a que al pincharme me remueva algo. Mire usted, la vacuna no remueve nada. No remueve nada. La vacuna lo único que produce es anticuerpos contra los virus con los que está fabricada... ...la vacuna, que son tres cepas diferentes todos los años... ...y lo que genera son anticuerpos, defensa, para que si tú estás en contacto con los virus de la gripe... ...no pases esa enfermedad. Es la clave. Pero no remueve absolutamente nada. Hay una cosa que es... ...estas vacunas de ahora no son las vacunas de hace 20 años. Claro. Son vacunas mejor elaboradas, no es que las otras fueran malas... ...sino que la tecnología, la industria de fabricación por ingeniería genética... ...es completamente diferente y hemos avanzado mucho en nuestra sociedad a nivel mundial. Pero que estas vacunas son seguras. Son seguras. No le va a remover nada. Te va a producir anticuerpos. ¿Y por qué se pinchan ahora? Por lo que acabo de decir al principio. Porque en finales de enero, primero de febrero, es cuando suele aumentar el pico de incidencia. Lo hacemos en pretemporada. En pretemporada. Dos meses antes para que tu organismo vaya generando anticuerpos para cuando llegue ese momento. Ajá. Efectos secundarios que pueda tener. Se habla siempre de eso que hemos dicho, el mensaje que hay que trasladar. No remueve nada, simplemente que podemos... Los efectos secundarios son de dos tipos. Locales, por la acción del pinchazo. La vacuna se pincha en la zona del deltoides. Es intramuscular. Y para aquellos pacientes que son anticoagulados, su vacuna es diferente. Es una vacuna intradérmica. Esa vacuna, en el punto de inoculación, puede producir un abón, una roncha. Un hinchazo. Un hinchazo. Un hinchazo. Lo mismo que le produce a un crío cuando van a ponerle las vacunas a los dos, a los cuatro, a los seis meses, a los ocho meses. Eso lo tengo más presente. Claro, por los que tenéis niños pequeños. Pero es la misma reacción. Te puede producir esa roncha, esa voz, que te puede producir picor, un poco de calor, un poco de molestia en el hombro. Hombre, si tú eres deportista y te has pinchado la vacuna y estás jugando al pádel, ese día te puede molestar un poco el brazo. Y después reacciones generales en el sentido de que tú puedes producir esa asignación de febrícula, 36,5, 37, mal cuerpo. ¿Por qué? Porque estas vacunas están fabricadas con tres tipos de virus diferentes atenuados. Y a veces en alguno lo que se ha cogido es la cubierta del virus para elaborar la vacuna. Las vacunas que se hacían hace 15, 20 años eran virus atenuados o virus, entre comillas, muertos y machacados. Se elaboraba la vacuna, entonces daban más reacciones. Por eso digo que estas vacunas están mejor elaboradas, son mejores que las de hace 15, 20 años y consiguen su efecto, que es inmunizarnos contra la gripe. Que tiene reacción local, pues ese día te puedes tomar un paracetamol, un analgésico suave. Igual que al niño cuando se le vacuna se le dan unas gotitas de antitérmico para esa tarde que se le dice siempre en el punto de vacunación. O sea que no hay que tener miedo, decir, no, te va a pinchar la vacuna y yo me puse malísimo de la muerte ese día. Hombre, aquí en medicina 2 y 2 no son 4, son 22. Pero lo que nos dice la evidencia científica es que no ocurre ese tipo de incidencia, de reacciones de forma significativa. Bueno, ¿y cómo se hace el proceso este? Yo, mayores de 65 años y menores de 65 años, colectivo de riesgo y no, ¿cómo hacemos el proceso para poder vacunarnos? El proceso es muy sencillito. Si eres mayor de 65 años no tienes que pasar por tu médico de familia, sino directamente coge cita o a través del 902 50 50 60, que es el teléfono para coger cita, para vacunación de mayores, o a través de la página web del Servicio Andaluz de Salud. Saludresponde, arroba, junto de Andalucía, punto es. Claro, tú picas en Google, te sale esa cita para vacuna de gripe, te sale una pestañita, la pica, porque metes tu identifica y te da directamente la cita para ti. O por teléfono, en el 902 50 50 60. Ahora, si eres menor de 65 años, estás embarazada, eres Fuerza y Cuerpo Seguro del Estado o profesional sanitario, el procedimiento es diferente. Y ese procedimiento es, con patología menor de 65, tienes que ir a tu médico de familia y tu médico de familia te hará la indicación o no, porque en ese momento puede estar contraindicado que te vacune, porque puedes tener fiebre, o puedes tener una patología grave, pero ser alérgico a la proteína de huevo, no te puedes vacunar, o estar tomando antibióticos en ese momento, no te puedes vacunar, o estar tomando determinados fármacos específicos que van en contra de la vacuna, entonces no te puedes vacunar, y es tu médico de familia el que te va a decir sí o no. Las embarazadas, igual a tu médico de familia, viendo en qué me des esta acción, y te dará la derivación para el punto de vacunación. Es muy sencillo. ¿Por qué? Porque a través de, también puedes conseguir a través de la app del teléfono, la página web y al teléfono, o sea que los medios están puestos fáciles. Lo que hay que conseguir es que la gente se vacune. Claro. Es una cosa curiosa, en datos, por ejemplo, del año pasado, que me ha facilitado el distrito sanitario de Bahía de Cádiz, donde depende la laguna, que no se consiguió, no, se devolvieron vacunas porque la gente no quiso vacunarse, porque había miedo a la vacunación, y es lo que hay que romper ese mito. Se hace una inversión millonaria, porque las vacunas cuestan muchísimo dinero. Esta comunidad hace una inversión en vacunas, una inversión importante, yo no quiero decir los números, porque no es mi sector. No es un negociado, no es un negociado. No, yo vengo a hablar de mi libro. Exacto. Entonces, pero se hace una inversión entre todos para conseguir. Y es muy claro, cuanto más nos vacunemos de gripe, mejor estaremos todos. Todos, claro. Todos. Porque el efecto contagio de la gripe está. Claro, el efecto contagio está. ¿Y cómo se transmite la gripe? La gripe se transmite a través de las gotitas de saliva, las gotitas de Flüger. Las gotitas de Flüger, cuando estamos hablando, estamos emitiendo pequeñas gotitas de saliva donde va el virus. Lo único que pasa es que ese virus, esa gotita tiene una proyección de caída que nos llega más aproximadamente de un metro. Si uno ya estornuda, entonces la emisión es más estrepitosa de esas gotitas de saliva y suele llegar a tres, cuatro metros. Por eso cuando siempre se dice, cuando ahí está uno con gripe, no te acerques, si vas a estornudar a otro ser, ponte la mano y luego, por favor, lávate la mano. Si estornudas, le damos la mano a alguien, pues estamos las mismas. Entonces, precauciones de higiene mínimas y básicas, pero que es fundamental que estemos todos vacunados. Si hay un señor mayor en un domicilio inmovilizado por la patología que tenga, se le vacuna. Pero a su cuidador no se le vacuna, el cuidador puede pillar una gripe. Claro. En la panadería, en la pescadería, en la calle, en el autobús, llega a su casa que está cuidando a su padre, a su madre o a su abuelo y le puede contagiar. Por eso es fundamental vacunar. Al colectivo de riesgo y al entorno. Y al entorno, a los cuidadores. Estábamos hablando precisamente de las dosis y estaba fijándome en el dato, 145.000 dosis son las que tienen previsto destinar para aquí, para la provincia de Cádiz, y que se disponen de estas dosis para distribuir en 134 puntos de la provincia. O sea, que sitio... Son los centros de salud y los consultorios de toda la provincia. O sea, que fácil es. Fácil es, hay accesibilidad. Yo en esto, cuando con vosotros me habéis preguntado otras veces, digo siempre, seguro que si no se hiciera la inversión en vacuna, que esto no es que tenga coste, es que invertir en salud hay que mirarlo en que no tiene coste. Porque a nadie le gusta pasar cuatro o cinco días en casa. Hay gente joven, pero hay gente pluripatológica que se puede descontrolar. Qué un riesgo. Que se puede descontrolar. Entonces, se hace la inversión, pero luego hay pacientes y sectores que dicen, yo no me vacuno, yo no me quiero vacunar, lo que hablábamos antes, me remueve. Y es una pena, porque es que hay evidencia científica demostrada de que vacunando estamos previniendo mayor incidencia de gripe y mayor descompensación de las patologías bases. Es que la evidencia científica lo está demostrando con solvencia manifiesta. Entonces, vamos a aprovechar este recurso, es beneficioso para la comunidad y vacunémonos. He estado pasando por alto una cuestión, doctor Benítez, y es que estamos hablando mucho del virus, mucho de la gripe, pero hay una cuestión que no se puede pasar por alto. ¿Cómo viene el virus este año? Porque hay una pregunta que no es obligada. Bueno, eso todos los años pasan. Viene más fuerte, viene más flojo. Eso, a estas alturas del año epidemiológico que vamos, no hay incidencia del tema, porque la incidencia ocurre, como te he dicho, finales de enero, febrero. ¿Esto se comprueba con Australia? ¿Cómo funciona aquello? La vacunación de la gripe es un tema que está centralizado en la OMS, Organización Mundial de la Salud. Entonces, nosotros vivimos en el hemisferio norte, el hemisferio sur, y ha pasado el invierno. Entonces, hay unos puntos centinelas distribuidos por todos los países, aquí en Andalucía también, en España y en Andalucía, que son los que pacientes que se sospecha que tienen una gripe, se hacen cultivos de saliva para identificar el virus. Entonces, si se detecta el virus, el A, el B, el C, el que sea, esa información se va almacenando. Entonces, la Organización Mundial de la Salud determina, durante los meses de abril-mayo, ¿cuál va a ser la composición de la vacuna para la temporada 14, 15, 16? En función de los resultados del hemisferio sur. Por eso, la vacuna todos los años es diferente. Las vacunas que ahora no se utilicen irán a destrucción. A la basura. A la basura. ¿Por qué? Porque normalmente la vacuna se compone de tres cepas. Este año, las cepas son dos de ellas diferentes a las del año pasado. Porque esos dos virus estuvieron presentes en pacientes en la temporada pasada en el hemisferio también sur. Entonces, la OMS dice, tiene que contener el virus A, el B y el C. Y sobre eso, da las características y la farmindustria empieza a fabricar las vacunas. Por eso, una vez que cierre la campaña a finales de diciembre, a principios de enero, todas las vacunas que no se hayan administrado son retiradas por el Servicio Andaluz de Salud y luego son destruidas. Porque la campaña del año que viene no sabemos qué virus son los que hayan producido la enfermedad en este año y normalmente no hay repetición de las tres cepas en cada temporada. No he terminado de entrarme bien. ¿El pronóstico cuál es? ¿Va a ser moderado? El año pasado tampoco un repunte exagerado. Es que la estimación en función de cómo han ido las curvas epidemiológicas los años anteriores menos el repunte que hubo hace tres o cuatro años por la gripe A, lo demás ha sido normal respecto a años anteriores porque en la temporada de hace tres años se llevaba el virus de la gripe A iban dos diferentes pero hace dos temporadas que ya cambiaron los virus. Entonces, viendo las curvas epidemiológicas año tras año que es lo que hace el análisis de la evidencia científica no ha habido grandes repuntas o sea, las previsiones que sean normal y corriente. Hay que tener en cuenta también que influye mucho la climatología. Eso iba a decir ¿y este tiempo ayuda o no ayuda? Estamos a 10 de noviembre y parece que estamos a 10 de mayo en plena primavera pero la climatología también influye mucho y con el tema del cambio climático las previsiones meteorológicas ahora mismo pues fíjate como estamos en 10 de noviembre. Esto es como tomarse un polvorón en agosto es que ahora vacunarse de la gripe es alumno a la calle y casi que no se lo cree ¿no? Pues es que ¿es lo que toca? Es lo que toca es que no hay otra opción pero que la climatología también influye. Y hay una cosa muy importante también en el tema de la gripe y no quiero que se me pase es la vacunación contra el neumococo. Vacunar contra el neumococo se está iniciando desde hace unas cuantas temporadas porque se ha visto que vacunando contra el neumococo que es específico en pacientes de 65 a 73 años que no se hayan vacunado de neumococo anteriormente o ancianos que vivan en residencias de ancianos o estén con actividades en unidades de estancia diurna en centros de día está demostrando que vacunar contra el neumococo disminuye la aparición de neumonía de sinusitis y de otitis media entonces va en parejo se pincha la de la gripe y se pincha la del neumococo pero es una una indicación mucho más restringida en función de la persona si hay alguien que en la temporada anterior se haya vacunado el neumococo en esta temporada no tiene que vacunarse ya pero aquel que no lo haya hecho o viva en residencia de ancianos o esté en centro de estancia diurna la del neumococo también le es preceptiva de administrarse ya que estamos hablando de la gripe y hablando de las leyendas urbanas o los mitos que no sé yo si son tantos y para el resto de los mortales eso de la gripe con medicación dura siete días y sin ello una semana pues más o menos si siete días y una semana es lo mismo pero la medicación cuenta o no cuenta la medicación hay que partir por eso tú lo has dicho muy bien al principio hay que huir de la automedicación la gente bueno tengo una gripe mande usted un antibiótico mire usted el antibiótico son para gérmenes sensibles el virus no es un germen el virus es un compacto de proteína específica y es un elemento diferente la utilización ha habido muchos estudios que han puesto sobre la mesa si en episodios de gripe vacunar con antibíricos o no pero que ha demostrado la evidencia científica ante un cuadro viral con esa sintomatología de estemplanza malestar general estornudo mialgia estornude parece que te vas a romper te vas a abrir en canal moco blanco rinorrea blanquecina agüilla el tratamiento es analgesia paracetamol dosis alta y aguantarse cinco o seis días hombre no los remedios de la abuela que decía aspirina coñac y leche calentita y que el coñac fuera de calidad eso es fundamental ya que nos ponemos nos ponemos nos ponemos que el coñac fuera de calidad bueno así hemos estado y a sudarlo y a sudarlo la cama o al sofá ahora pero que el tratamiento base es analgesia y sobre todo buena hidratación con estos cuadros gripales se suda muchísimo y hay que hacer muy buena hidratación abundantes líquidos agua zumo infusiones porque hay un problema de base aquí también que es de cultura general y es que la gente bebe poca agua claro aquí nosotros damos buen ejemplo nosotros sí nosotros damos un ejemplo pero la gente en general bebe poca agua y cuando le decimos en la consola tiene que estar bien hidratada ¿cuánto bebe usted al día? pues yo bebo un par de vasos tres aunque no tenga que ser la recomendación es de litro y medio en adelante de litro y medio pero hay personas que el agua física como tal no le gusta bueno agua zumo infusiones pero hay que estar muy bien hidratado analgesia y a sudarla exacto es que no hay otra cosa y a pasarla y a pasarla aparte de la hidratación en cuanto a la alimentación ¿hay alguna recomendación también? ¿mucha vitamina C ayuda? no hay mucha controversia en cuanto a la vitamina C la vitamina C es un antioxidante magnífico pero hay mucha controversia en ese punto de abundantes zumos de naranja kiwi que es un cítrico sí, sí pomelo limón hay mucha controversia y no está claro en ese punto pero lo que sí está claro es analgesia bien hidratado y la dieta que toleres en ese momento porque estando 1 con 37 y 28 de fiebre no te apetece comerte una berza con su correspondiente y obligada pringada pero bien hidratado con la dieta que vayas tolerando y fundamental y la clave está que en ese momento en el que está bajo los efectos de la gripe que no se te descompense tu enfermedad que tenga de base por ejemplo hay pacientes diabéticos mayores que son diabéticos hipertensos obesos cardiópatas si cursa una gripe puede descompensar la diabetes y por eso hay que eso sí que remueve eso sí que remueve que te mata remueve que te mata perdón por la expresión pero es que descompensa la patología de base y va a hacer y va a hacer que te dé la diabetes se te vaya de madre entre una insuficiencia cardíaca te descompense por el tema hay fármacos que por ejemplo los que son diabéticos no pueden tomar que se compran fácilmente y cuando viene a la consulta no que estoy tomando pues estoy tomando acetilcisteína eso está contraindicado está contraindicado en los pacientes diabéticos porque eso mete un repunte de glucemia increíble cuidado con los jarabes son muy alegres los jarabes es muy propenso decías tú la tos tengo ese carraspeo voy a la farmacia y me voy a comprar un jarabe tú eres joven no tienes enfermedades te da igual el que te vendan en la farmacia pero si eres diabético hay que tener cuidado porque hay jarabes que vienen en base de azúcar y contienen alcohol sobre todo cuidado con los niños te mete un subidón de la glucemia además tienen en base de alcohol aunque hay algunos que lo han perdido entonces hay que tener cuidado en ese tipo de autoconsumo farmacéutico porque tú no lo sabes la gente no tiene por qué saberlo para los profesionales pero cuidado porque te descompensa entonces un paciente diabético mayor que te viene y dice me he tomado este jarabe pero si es que ese jarabe contiene azúcar y te ha descompensado o bien al revés pero usted he pasado una gripe y se me ha descompensado ¿qué te has comprado? ¿te has tomado? pues me he tomado este jarabe que tiene en base de azúcar pues claro le ha descompensado es que a mi vecino le ha ido bien claro pero tu vecino a lo mejor no tiene tus enfermedades o es que me queda que un resto de la temporada pasada incluso teniéndola cuidado incluso teniéndola pero es que hay que tener cuidado por la interacción de los fármacos por el autoconsumo que es uno de los grandes problemas que tiene el sector de población mayor en este aspecto bueno entonces como vamos a detectar los primeros síntomas de la gripe lo primero por supuesto ya hemos dicho que a la población de riesgo que acuda a sus centros sanitarios a pedir cita o por la página web por teléfono o por la aplicación del móvil para conseguir cita para vacunarse la gripe por tener mayor de 65 años eso es menores de 65 años tienen que acudir a su médico de familia y él realizará la indicación en función de la situación en ese momento en función de lo que esté tomando en ese momento que no esté tomando fármacos que la vacunación le vaya a empeorar su patología las embarazadas los cuidadores de mayores fuerza y cuerpo de seguridad del estado y profesionales sanitarios a todos los niveles y el resto los siete días aquellos famosos los siete días aquellos famosos porque la campaña de vacunación ha demostrado en los años que se llevan haciendo que no se pueden hacer vacunaciones masivas de la gripe estacional pues esto es campaña de gripe estacional ¿esta es la gripe española? no, la española fue la del 18 que fue arrasó medio mundo es la gripe estacional que no es como ocurrió cuando ocurrió hace unos años el tema de la gripe que fue un tema mundial de indicación a nivel mundial a nivel nacional donde intervino el estado la gripe ha desaparecido desapareció sí fue detectado obtuvo su pico se vacunó masivamente a la población y no ha vuelto a tener incidencia fue una detección y un estudio epidemiológico se hicieron las indicaciones se vacunó yo recuerdo que vinimos aquí vacunamos de gripe hablamos del tema estuvo en alerta y se mantiene el tema ahí controlado lo bueno es que y lo decía al principio de la gripe estacional hay puntos centinela en la comunidad en todo el país aquí en andalucía y aquí en la provincia de cádiz centros alerta centinela en función de ir detectando estos cuadros para ir informando a la consejería al ministerio y a la OMS de cuál es la incidencia de qué virus son los que han aparecido en esta temporada para prever la temporada 16-17 con lo cual yo lo que quiero es hacer el llamamiento para que se vacune el mayor número de población posible posible y además necesaria necesaria mayores de 65 años el otro día salió publicada en prensa civil aparte de la profesional que España es uno de los países que tiene una esperanza de vida está el tercero del mundo y subiendo y subiendo es decir para una cosa que estamos en el podio no lo vamos a tirar no lo vamos a tirar estamos en el podio también en esto pero y la esperanza de vida una de las cosas que se consigue es disminuyendo enfermedades infectocontagiosas que se pueden controlar bien con la vacuna como es la gripe y eso es un granito de arena en un mundo en el que vamos consiguiendo mayor calidad de vida y por tanto mayor esperanza de vida la esperanza de vida a los 60 años 60 años es de 23 años eso era inconcebible hace 30 años claro es decir ahora la esperanza media de vida del español varón es 83 años y estamos al tercero del mundo la mujer tiene 85 años de esperanza de vida es decir y esto ayuda ayuda a que vayamos teniendo un colectivo una sociedad mejor inmunizada contra específicamente este este apartado que es la gripe estacional no solo la longevidad sino también la calidad de vida es que influye es que es calidad de vida hablamos longevidad por mejora de la calidad de vida por el desarrollo de la medicina este es uno de los puntos el desarrollo de las vacunaciones infantiles otro punto la menor mortalidad infantil hiperinatal otro punto el desarrollo y avance en la medicina general antes moría muchísima gente de hemorragia digestiva por una úlcera de estómago eso está casi superado por infartos de miocardio la mortalidad era altísima y ahora con los nuevos tratamientos de colocación de estén de la coronagrafía de forma inminente se salva en vida en el tema del ictus cerebral de la hemorragia cerebral el código ictus que se activa en el dispositivo sanitario consigue que en plazos de cuatro horas esté en un medio hospitalario pueda salvar la vida y además de salvar la vida que quede con la menor merma para el desarrollo de sus actividades básicas de la vida diaria todos esos avances contribuyen a que tengamos una mejor calidad en la sociedad y por tanto nuestra esperanza de vida vaya aumentando habíamos hablado antes del tema de la climatología que estamos teniendo aquí esta primavera de noviembre tan extraña decían el veranillo de San Miguel y ahora el de San Martín y ahora el de San Martín exactamente no sé me imagino que el próximo domingo le pondrán otro apellido exacto buscaremos el santoral cuál es el siguiente santo que corresponde que le toca y seguiremos con el verano esta climatología nos favorece tenemos que estar atentos no bajemos la guardia por favorecer a aquellos que no nos vacunamos nosotros no tenemos tanto problema de vestuario y todo ese tipo de cosas pero la mujer sí que sí porque se escucha no he sacado la ropa de invierno cómo voy a sacar la ropa de invierno si todavía voy en tiranta ese tipo de cosas nosotros los hombres somos diferentes entonces con esta climatología que sucede la playa estaba llena el domingo sí, sí ya lo veo el paseo estaba inundado de gente y no es habitual de acuerdo hace 15 días cayeron unas trombas de agua incalculables pero hay que estar saber cubrirse protegerse ante esa climatología que no es que sea adversa es diferente es diferente no sabemos yo ahora he visto no he visto las previsiones para la semana que viene pero decían que esta semana iba a ser más o menos igual y que para lo menos a partir del lunes o el martes parece que tenemos un anticiclón metido arriba en el Golfo de Vizcaya es una maravilla entonces vamos a tener un tiempo que no es habitual comer los porborones mangas cortas yo creo que no va a tardar mucho sí, llevamos camino bueno este próximo fin de semana sábado y domingo el santorón no lo tengo encima pero ya digo ya empieza a hacer frío por lo menos para mí que soy friolero porque ya la mínima estará en 13 grados ya cuando a mí se baja de los 15 de mínima pero eso tiene que ser a las 6 de la mañana claro, pero hay que estar protegido, cubierto pero no he terminado pero 23 de máxima esa temperatura es increíble 23 de máxima eso estamos como habitualmente veíamos antes España con 12, 13 grados y las Canarias con 23 no, no y es que para el siguiente domingo las previsiones estas que se hacen aquí 14, 23 una temperatura increíble entonces lo que hay que estar es protegido 22 de noviembre doctor 22 de noviembre que llegamos que llegamos aquí al turrón y que no se nos va a apetecer que nos tomamos los polvorones mangas cortas Miguel el polvorón como en agosto lo que decía yo al principio a ver si es verdad y con esto se retrasa y no llueve estos carnavales bueno, ya estábamos diciendo ojo a los carnavales hago el recuerdo y no quiero ser agorero ni mucho menos pero cuando va a ser la punta de la gripe precisamente la semana habitual lo que dicen todas las curvas epidemiológicas semana, cuarta, quinta, sexta séptima del año eso es lo habitual de cómo se han comportado se han comportado las curvas epidemiológicas todos los años debe de ser en esa semana no decir bueno pues a 30 de enero es el pico no, es la semana cuarta, quinta, sexta, séptima pero es la segunda la segunda o tercera semana o sea, ahora me lo aclaro de carnaval sí, ahora solo dejaré el encargo a Germán que controla esto controla el carnaval y controla la gripe exacto y además, bueno ya le vamos a dar la mala noticia pero bueno, no que se prevenga precisamente y que anden con cuidado los carnavaleros también que anden con cuidado los carnavaleros colectivo de riesgo colectivo de riesgo particularmente para esta casa porque solo nos faltaba la apuesta que hace esta casa por el carnaval para que ahora tengamos una epidemia de gripe entre los carnavales bueno, no Germán ya no lo quiera ya no lo quiera bueno doctor ha sido un placer creo que ha quedado claro aparte de nuestros chascarrillos habituales que la gente tenga claro mayores de 65 años por favor vacúnense colectivo de riesgo y los que no pues eso los 7 días famosos cuidadores y embarazadas cuidadores, embarazadas fuerza y cuerpo seguridad del estado y personal sanitario y el que tenga dudas que acuda a su médico de familia ¿es así? es así, correcto bueno pues doctor esta es la primera edición de nuestro Mira Salud que no será la última ha sido un placer y aquí nos veremos más a menudo muchas gracias Miguel y a vosotros bueno pues aquí hacemos una pequeña pausa a la vuelta Anabel Flores estará con el colectivo Adaca que tiene muchas cosas interesantes que contarnos ya les digo una pequeñísima pausa y volvemos de inmediato hasta ahora ¡Gracias! ¡Gracias!